Hola, mi nombre es Nicolás Pontelli de Metalúrgica San José, Argentina. Tenemos una máquina XT Láser de 2000 watts, que nos la probé y nos la instaló THL Láser. Y quería mostrarles un poco cómo trabaja. Estamos en este momento cortando estas piezas. Estamos cortando chapa de 2,8 con aire a 16 bar. Y la terminación que queda, la verdad que es muy buena. Esta es la chapa que estamos cortando. La máquina, la verdad que es espectacular. Comparada con otras máquinas más pequeñas que tenemos, hemos logrado aumentar la productividad básicamente el doble. Así que, muy buena máquina y muy recomendable.